Bueno, aquí con el castillo templario aquí al fondo pero eso va a ser ya para otro día otro vídeo donde voy a ir es ahí a la redonda más grande del mundo está ahí ahí se ve la carretera con el puente y todo me han dicho unos amigos que tengo aceitunas unos que he conocido amigos aceituneros me han aconsejado para aquí para esta zona y también me han aconsejado ahí el castillo templario pero bueno que es donde donde interesa ahora mismo es ahí al fondo a reconocer la redonda esa así que bueno vamos a ver la redonda a ver que tal grande es bueno aquí estamos llegando ya a la redonda así que vamos a ver la vuelta que se da para adelante y y y y y y y y y vamos siguiendo todas las fardas de lo que era la montaña ahí tenemos el puente para tirar a otro lado a nosotros lo que nos interesa ahora mismo es rodear la montaña luego lo que era la redonda ahí tenemos el embalse de la serena paso adelante vamos a dar la vuelta bien vamos a dar la vuelta Gracias por ver el video. Y aquí es donde hemos pasado antes. Vamos a ver donde podamos parar ahora. Bueno, pues aquí hay un pequeño apagadero y vamos a parar. Ya que hemos dado la vuelta, aquí estamos. Ahí está la carretera y todo. Y lo que es la retonda. Ya podéis ver los carteres si se ve bien. Y nada, aquí por lo visto la retonda. Y bueno, y recuerdo a los aceituneros que me lo dijeron. Muchas gracias. Y bueno, aquí la terminación del video este. Así que hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!